Hola, hola. Bienvenidos a otro vídeo más de Quesadilla Racing. Y el día de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a ver el trailer de Forza Motorsport que va a salir pronto. Entonces, si quieren saber qué es lo que pensamos de Forza Motorsport. Bueno, quédense aquí con nosotros en Quesadilla Racing. Bueno, pues vamos a ver el trailer de Forza Motorsport. Lo traté de poner en 4K, pero no se deja mi computadora. No sé si es porque estoy capturando vídeo al mismo tiempo, pero estoy tratando de ver. O si de plano mi red está toda malona. Otro disclaimer es, digo, entonces lo vamos a tener que poner ahí en HD o incluso menos. Pero no importa porque la idea no es que ustedes vean el vídeo, sino que nosotros lo comentemos. El link del vídeo lo van a tener aquí abajo. Entonces, disclaimer, jamás en mi vida he jugado Forza Motorsport. De hecho, uno de los primeros que jugué fue Project Cars y Assetto Corsa y ahora Gran Turismo Sport y ahora 7. Entonces, la verdad, nunca los hemos jugado. Entonces, no tengo la menor idea de cómo es. Entonces, para mí esto es casi, casi como novedad. Entonces, pues a ver qué vemos. Bueno, vamos a bajar aquí la resolución porque si no, esto no va a funcionar. Ok, bueno, ya que hemos bajado la resolución constantemente, estamos aquí en 3220. Entonces, a ver cómo se ve, cómo lo ven ustedes. Bueno, o sea, se ve interesante. O sea, buenos gráficos. Claro, a ver si esto es el gameplay, no, no más es así como que, ay, así es como se ve, pero realmente no se va a ver así, ¿no? Eso lo dicen todos, ¿no? Lo que dijo es que este es el mejor juego jamás creado con los mejores avances tecnológicos de todo el mundo mundial. Suena más o menos conocido. Oh, se va a escuchar real, se va a sentir real y se va a ver real. Wow, vamos a ver si es cierto. Esto es Forza Motorsport. Wow. Wow. Oh, Muson Cars. Interesante. Bien. Pues déjame decirles que la calidad del video se ve bastante buena. O sea, si este es el gameplay. Bien. 500 autos. Un montón de autos que van a tener, o sea, suena a conocido, o sea. Sí, sí, es Forza Motorsport. Lo que he escuchado es que es casi casi como Wreckfest, ¿no? O sea, es alguna mezcla, es un poco más que, menos, o sea, es entre Wreckfest y GT7. A ver, quizás, Grid panda por ahí, o no. Quizás yo creo que Grid es, incluso menos, violento que Motorsport. O por los que he visto en algunos videos de otros youtubers. Y sí, o sea, el encourage de los autos destruidos. O sea, todo el mundo va a jugar súper sucio, nomás para ver los autos destruidos de los otros. No creo que va a haber muchas. Algo dijo de Fizzix, a ver. O sea, que la física va a estar muy buena, aparentemente. Bueno, sucede bien, o sea, tiene bastante resolución, bastante realista. Espectrofotrómetros para la... No tengo la fe de que sean espectrofotrómetros. Mejor que sean cosas como espejitos o algo, que piden la luz. O sea, aquí vamos viendo a lo que se va a hacer en Forza Motorsport. O sea, visualmente va a ser muy importante, ¿no? O sea, que se vea bien. La física, dijeron dos palabras de la física. O sea, los modelos de la física quizás sean tan buenos. Pero, eh... Se va a ver bien. Y además, se va a ver bien cuando tu carro lo madreen. Perdón, lo golpeen. O sea, hasta el polvo lo van a modelar, ¿no? O sea, los... 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 O sea, esto es para que nos golpeemos, ¿no? O sea, no es tanto el racing. Es golpear y ver cómo se ve el carro sucio, ¿no? O sea, igual a la siguiente parte. O sea, se va a ver muy bien y se va a escuchar bien. No sabemos si el modelo físico va a ser bueno, pero se va a escuchar bien, se va a escuchar a todos. Los turbos se modelan La fuerza, la potencia del motor Los golpes se van a modelar Y además se adapta a los Surroundings Y se escucha bien la suspensión ¿Cómo se siente? A lo mejor no es tan importante Pero que se escucha bien la suspensión Y se escucha bien las llantas Entonces de nuevo Se vea bien y se escucha bien 21 ambientes diferentes Será como Dynamic Weather Clima dinámico Ah no, 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 no Estos son tracks ¿Veis un track? Bueno Ok, entonces Tracks escaneados con láser Que los arbolitos se vean bien Porque es importante que los arbolitos Se vean bien cuando estás En un simulador de competencia Claro, este es más arcade O sea, la rueda de la fortuna Se va a ver chidísima Y si estás en laguna seca Se te va a ensuciar el carro toda Y le vas a ver como el polvo Se te ensucia Y además vas a ver a los espectadores ¿No? Eh, adiós, adiós Súper importante que veas a los espectadores Para que te motiven Y que se empurra O sea, lo que sí Es que va a ser mejor Que E-Racing ¿No? En la parte visual Ahí en Brasil ¿No? Creo que era Brasil Bueno, no sé si era Brasil Porque es rojo Y en Brasil es verde O sea, están simulando Cómo se ven las luces O sea Para que Cuando ustedes tomen fotos De los autos Tomen video Bueno, ahí se ven los reflejos Puedan ver ahí su carita Así Eh, la cara del otro jugador Ahí es el reflejo del auto O sea, de nuevo, ¿no? O sea, este juego Se va a ver bien Se va a escuchar bien Va a ser muy realista En los escenarios Necesariamente no No necesariamente En cómo se maneja, ¿verdad? Pero se va a ver bien O sea Va a ser Eh, modo sport Online Donde te van a destrozar El auto Y bueno Y se va a ver Tu auto se va a ver A toda madre destrozado No va a ver mucho firmes Y la verdad es que Todo el mundo se va a golpear Con todo el mundo Y además Vas a tener una forma De construir sus autos Y verlos bonitos Para que cuando te le metes En el track En modo sport Se destroce Y además va a tener Su modo, este De historia, ¿no? De De single player Pues la verdad Sí, está interesante O sea, me gustaría probarlo O sea, lo veo Muchísimo más arcade Que Que otros Que Que GT7 Este Entonces Creo que va a ser interesante Este Y sobre todo Que va a estar en PC Porque no tengo No tengo Xbox Lo que sí tengo es una PC De hecho tenía yo años No tenía una PC La compré para el Sim Racing Y Racing Y Assetto Corsa Entonces si va a estar ahí En Steam Este Pues yo creo que sí Lo vamos a probar Cuando salga En 2023 Vamos a tener que comprar Un control Porque lo tenemos En la En la manejera En el volante Casi Casi no jugamos Con los controles Son muy malos Para los controles Pero este No creo que sea Para hacerlo Con Con el Con la manejera Entonces Vamos a tener que usar El control Se va a ver bien Se va a escuchar bien O sea Va a estar a todo dar Obviamente Dependiendo de la PC Que tengas Supongo Y de la Tarjeta de video Se va a ver mejor o peor No sé El juego Cómo va a estar En sí En la La simulación Del manejo Va a ser un arcade No Entonces decir O sea No va a ser muy realista En eso En la parte De la De la física Y del manejo Es lo que yo creo Y la Y el Expectation Pero se va a ver bien Entonces Tomándose en cuenta Yo creo que no va a decepcionar La verdad es que sí Nos gustaría probarlo Cuando salga Y bueno Aquí en Quesadilla Racing Lo probaremos Y verán Cómo nos destrozan los autos Porque segurito Nos van a destrozar los autos En las carteras Que nos metamos en línea Y bueno Si les gustó esta Recopilación De que puede ser Forza Motorsport Y lo que queremos nosotros Pues un like Este Y bueno También no se olviden En suscribirse Y pues nos vemos pronto En algún otro video más De Quesadilla Racing Donde nosotros Hacemos el ridículo Para que ustedes No tengan que hacerlo Y este video Es la prueba Más fehaciente De que nos gusta hacer el ridículo Así que Hasta luego ¡Suscríbete!